Música Despliega tus alas y huela alto Colombia. Además del café, su producto insignia, en Colombia se cosechan frutos de la tierra, se cría ganado, se producen manufacturas y se extraen minerales de inigualable belleza. En el centro de gravedad del Triángulo de Oro de Colombia, luce esplendoroso el paisaje cultural cafetero, como un paraíso robado del cielo que ha sido declarado por la UNESCO como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Manizales, Pereira y Armenia, tres ciudades hermanas constituidas en polos de atracción de capital, factor de riqueza y crecimiento para Colombia. Y en medio de ellas, el Aeropuerto Internacional del Café, localizado en Palestina Caldas. A una altitud de 1.550 metros sobre el nivel del mar y a una distancia de 24 kilómetros de Manizales y de 27 kilómetros de la ciudad de Pereira. Aerocafé es llamado a ser el Nodo de Convergencia Aérea en la región andina de Colombia. Soy especialista en mecánica de suelos de la Universidad Autónoma de México del año 1985. Empecé a estudiar allá en 1978. Estuve cinco años estudiando mecánica de suelos en esa universidad y me da la capacidad para poder proponer una estructura totalmente nueva para ser una pista que cubriría todo el filo de la montaña. Ese estudio está basado en un estudio que hizo Fivercell a principios del año, en la cual podemos lograr en el filo de esa montaña una longitud de 4.350 metros. Insisto, 4.350 metros. Eso consiste en que aprovechando la topografía de este filo podemos generar un aeropuerto de una muy buena longitud para darle la seguridad aeronáutica por la longitud y poder que aviones intercontinentales puedan llegar y salir del aeropuerto a cualquier parte del planeta. No más esperas sin fructuosas. La pista de 4.360 metros propuesta por la multinacional Fivercell le dará al aeropuerto la capacidad de operar aeronaves de tipo Boeing 747. Mi papel fundamental en el proyecto de la APP de Aerocafé es la estabilización química de suelos. Es un apartado muy importante ya que son territorios que son de suelos blandos, tienen unos grandes problemas históricos debido a la configuración natural de ese suelo a base de sedimentos volcánicos y son sedimentos de cenizas, cenizas volcánicas. La nanotecnología es lo que puede solucionar estos problemas que tiene la estabilización del suelo, en este caso de Aerocafé en el municipio de Palestina. Cuando tenga su pista completa, Aerocafé emitirá jumbos que llegan a 5.000 millas con tarifas de flete bajas, generando economía del 49% sobre los principales aeropuertos del país. Según la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, un jumbo puede levantar 112.000 libras desde el aeropuerto del Café, ubicado en Palestina, Caldas. No hay tiempo que perder. Han sido 16 años de estudios, diseños, gestiones a todos los niveles y una lucha desigual contra la naturaleza, para poder dominar la montaña y sembrar en su cima una pista aérea que proyecta a Colombia hacia el mundo y así aprovechar el potencial turístico del paisaje cultural cafetero. En este suelo frágil, el operador privado propone una solución innovadora, empleando de ingeniería del siglo XXI. Y que inicialmente estabilizaríamos con polímeros. Esta nueva metodología de polimérica nos daría toda la estabilidad de todo el conjunto y la morfología de esta montaña, en la cual impermeabilizaríamos, nos estabilizaríamos antes de construir la estructura superficial y nos daría la posibilidad de poder construir un aeropuerto intercontinental en el centro de Colombia. No nos conformamos con un aeropuerto para vuelos domésticos. Aerocafé es la reactivación de la economía colombiana. Son las salas que requiere el turismo en el paisaje cultural cafetero para alzar vuelo, ya que puede operar aviones de largo alcance, ofreciendo tarifas más económicas. Aerocafé, la gran apuesta del eje cafetero. Aerocafé, orgullo de los colombianos. Un aeropuerto internacional de principio a fin. Es ahora o nunca, pero es el gobierno nacional quien tiene la última palabra.